Yo sí te creo, yo sí te creo Aquí estamos las feministas Venimos hermanada, nuestra zona Venimos hermanada No hay un rato del lado, no hay un rato del lado No hay un rato del lado, no hay un rato del lado Madrid será la tumba del machismo Madrid será la tumba del machismo Madrid será... ¡No se deteo! 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 ¡Tranquila, hermana! Aquí está su manada! Tranquila, hermana! Aquí está tu manada! Todas unidas somos más fuertes. ¡Todas unidas, somos más fuertes! ¡Tranquila, hermana, aquí está tu manada! ¡Tranquila, hermana, aquí está tu manada!